Música Bueno, ahora vamos a hacer la falda, yo he estado aquí haciendo pruebas Y bueno, vamos a utilizar una tira de tela de 7,5 cm de largo por 1,50 de ancho Y una puntilla de 6,5 cm de largo por 1,50 de ancho La vamos a subir un pelín así hacia arriba, ¿vale? Que se nos quede por la parte de arriba de la tela porque esto luego lo vamos a doblar para rizarlo Entonces, cogemos así, metemos hacia adentro Y rematamos Ahora, bajamos hacia abajo Y vamos a ir rizando Vamos a ir metiendo hacia adentro y rizando Así de esta forma hasta llegar al final Venga, pues una vez que llegamos al final Vamos a probársela A ver Se la voy a enganchar justo a la altura que quiero que le quede Con un alfiler para no equivocar Y voy abriendo el rizo hasta ahí Hasta que me quede justo a la medida Que cierre por detrás Ahora ya lo que hago es rematar Para que no se me mueva Voy a llegar al final Meto hacia adentro Y aquí ya Voy a rematar Y voy a coser Los laterales que lo he dejado antes Sin coser Vale Ahora vamos a repartir bien el rizo Así De esta forma Y le vamos a poner Esto la verdad que no sé muy bien cómo se llama Pero bueno Lo compré Entero Esto creo que va así A ver Voy a aclararme yo primero Y después os cuento Esto lo compré Como he dicho En Teddy Vale Mirad Esta sería La parte de adelante Y esta sería La parte de atrás Entonces Lo que vamos a hacer Justo aquí En el borde Vamos a hacer un agujerito Con un punzón Esto si no lo tenéis No pasa nada Porque le podéis poner Perfectamente un botón Y ya está Un poco de velcro Yo es que velcro Era lo que le quería poner Pero no tengo Y me he acordado Que compré esto Un día que pasaba Y lo vi Y Y me acabo de acordar Bueno Hacemos ahí un agujerito Y entonces le metemos Esta pieza Aquí Y la otra Aquí Y con la pistolita Esta Creo que va así Si va así Apretamos Y ya Se nos queda Ahí colocado Yo como compro tantísimos cacharros Pues Siempre tengo por aquí Ahora Esto va pero al revés Si no me equivoco yo Vale Esta no es de aquí Es esta Sería esta La que va Luego aquí Entonces nos cogemos El otro lado Calculamos Dónde queremos Que vaya Le hacemos Un agujerito Con un punzón Y hacemos lo mismo Metemos por aquí Debajo Uno Y aquí ponemos El otro Y entonces Apretamos Con la maquinita Esta Apretamos Bien ahí Y ya Se supone Que esto Tiene que cerrar Efectivamente Pues ya tenemos La faldita Ahora Se la voy a colocar A ver Cómo le queda Espero que lo estéis Viendo bien Porque ya se ha hecho De noche Vale Así Le quedaría La falda Ya Terminada Vale Como tengo por ahí Un montón de cosas Pues voy a ir aprovechando Lo que tengo Voy a marcar Dónde quiero Que empiecen Los tirantes Con un alfiler Me lo marco ahí Y me lo marco Aquí Y por la parte de atrás Lo hacemos De la misma forma Colocamos bien Las faldas Ahí Colocamos bien Y me marco Donde quiero Que vayan los tirantes Y ahora Me abro la falda Y lo vamos a hacer De una forma Muy rápida Muy sencilla Y que va a quedar Muy bien Mirad Voy a pegar Aquí Justo donde está El alfiler Con Esto es Una tira De terciopelo Blanco Lo voy a pegar Justo ahí Entonces Le voy a poner Un poquito De silicona Justo aquí Y voy a pegar Justo Ahí Ya este alfiler Lo puedo quitar Ahora me voy Corto un trocito Como es elástico Más o menos así Por ahí Ya sabéis que yo Trabajo muy A ojo Siempre he trabajado así No me No me acostumbro yo Al tema de las medidas Y eso Yo siempre he trabajado A ojo Bueno Aquí ponemos Un poco de silicona Una gota Bueno Ahora Vamos a cruzar Vamos a cruzar Uno por encima Y otro por debajo Vamos a poner Un poquito de silicona Y justo donde tengo El alfiler Ahí Justo ahí Voy a pegar Y por el otro lado Igual Voy a poner Un poquito De silicona Aquí Y voy a pegar Justo ahí Donde tenga El alfiler Y ya Ahora veremos Si le hacemos Algún detalle más O alguna cosa más No lo sé Vamos a ir viendo Como ya habéis visto Yo este muñeco Este osito Lo he diseñado A la misma vez Que Que lo grababa Entonces Pues tampoco Tengo muy claro Cómo va a quedar Vale Le meto la falda Ahí Y se la pongo Por detrás Vale ¿Veis? Así quedaría Por la parte de atrás Y así nos quedaría Por la parte de adelante Bueno Ahora me voy a coger Dos trocitos De tela Del mismo color Que la falda Y os voy a hacer La medida Pero vamos Serían cinco y medio Por tres Y le voy a hacer Un lacito Para ponérselo En la orejita Hay una mosca Por aquí Dando el follón Bueno Entro por aquí Remato Y ahora Voy pasando así Como si Como he hecho Con la falda De la misma forma Ahí Y ahora Vuelvo a pasar De la misma forma Pero hacia abajo Ahora ya Una vez que lo tengo así Voy a rematar Le vamos a hacer Con cinta de algodón Vamos a hacer Unas florecitas Esto ya lo vimos En el vídeo de Ofelia A ver Doblamos por la mitad Y vamos dando la vuelta Damos un par de vueltas Y ya Damos la vuelta Aquí Rizamos Damos la vuelta Aquí Rizamos Damos la vuelta Rizamos Damos la vuelta Rizamos Volvemos a dar la vuelta Y rizamos Y ya tenemos la flor Solamente Le doy una puntada Aquí en la parte Aquí en la parte de atrás Sin rematar Y sin nada Porque esto después Va pegado Ahora ya Corto este lateral Y ya tendríamos la flor Y ya tendríamos la flor Terminada Se la vamos a poner Justo aquí En el tirante Le pongo un poco de silicona Por la parte de atrás Y ahí Pego Pero pego Sin pegar La falda Al oso Si no luego No se la podemos quitar Bueno Vamos a hacer Una, dos Vamos a hacer unas cuantas florecillas Una Dos Y voy dando la vuelta Voy dando la vuelta Así De esta forma Bueno La voy a acostar Para que la veáis Yo le he puesto Siete florecitas Aquí Y El lazo Se lo voy a pegar Aquí Justo debajo De la reja Voy a poner Un poco de silicona Y se lo voy a pegar Ahí Ahora Estas dos florecitas Se las voy a pegar Ahí Ahí Y ya con esto Pues nos quedaría La osita Terminada Con esta osita Vais a tener opción De hacerla De muchas formas diferentes Más grande Más pequeña Para acompañar A nuestras muñecas O simplemente Para Para decorar Una habitación Para En fin Bueno Pues Así quedaría Nuestra osita Ya terminada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!